Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno, vamos a continuar con los objetivos diarios del día de hoy Y bueno, vamos a hacer un objetivo que está sencillo, por así decirlo Bueno, consiste en reto de pesca colosal, completado Solamente nos está pidiendo que lo completemos, no que lo ganemos, ¿no? Solamente con participar nos va a valer para hacer lo que es este objetivo No es tan complicado, lo primero que tenemos que hacer para hacer lo que es este objetivo Es crear lo que es una cuadrilla Le vamos a dar con lo que es la cruceta hacia la izquierda Y se abre lo que es el menú de modo libre Nos vamos a cuadrilla En dado caso, si no hemos comprado lo que es una cuadrilla permanente Podemos crear una cuadrilla temporal La cual nos va a valer para hacer lo que es el objetivo Yo ejemplo, tengo lo que es una cuadrilla permanente Que se llama Clan de Naraku 13 Así que bueno, yo lo voy a reactivar Ustedes le ponen pues crearlo o reactivarlo en dado caso Esperan que se reactiven Ya les sale la notificación de que fue activado lo que es su cuadrilla Nosotros nos vamos a ir lo que es este Bueno, tenemos estas opciones que dice Miembros, duelo de cuadrillas, ajustes, invitaciones Abandonar temporalmente Para que hagamos lo que es este objetivo Que se llama duelo de pesca colosal Nos tenemos que meter lo que es a duelo de cuadrillas Y justamente aquí tendríamos lo que es el reto como tal Que dice reto de pesca colosal Nosotros al llevarlo a cabo pues ya nos valdría lo que es el objetivo Lo único pero que le puedo ver a este objetivo Es que es requerido que tengamos lo que son más miembros dentro de lo que es el juego Se darán cuenta que en la parte inferior izquierda Nos hace referencia para iniciar este reto De pesca colosal La cuadrilla debe tener al menos un miembro más Cuando te dice tener más miembros Solamente te requiere dos miembros El capitán y el siguiente Así que con eso nos valdría para hacer lo que es el objetivo Yo ejemplo, ahorita en la hora que yo estoy jugando No tengo compañeros para que se unan Porque creo que todos están dormidos Quiero pensar Así que podríamos tratar de invitar a alguien Si vemos que no se une nadie Pues ahí dejaremos lo que es el video Nos volvemos a invitar a cuadrilla Le ponemos invitar Y invitamos a quien caiga Vamos a ver si se une alguien Y les voy platicando de que va a haber lo que es este modo Bueno, nosotros cuando activamos lo que es este modo de juego Este duelo de cuadrilla Que es de pesca en específico Nos va a mandar a un área en específico Que estaría cerca de lo que es el agua Ejemplo, ponle que nos manda a esta ubicación Toda esta ubicación se va a poner de color amarillo muy vistoso Nos tenemos que dirigir directamente lo que es a la zona Para llevar a cabo lo que es esta actividad La verdad que no es nada complicado lo que es la actividad Solamente consiste en ver quien pesca más Y creo que consiste en que el pez que pese más Vas ganando conforme vayas pescando Por lo que veo no creo que nadie se vaya a unir Esa humarela de que es Cuando vean así humo solamente pueden ser dos cosas Puede ser que haya un campamento O puede ser que esté siendo asediado Lo que es un campamento de evento de modo libre Pues a últimas hacemos este Les digo que no es tan complicado Ay no, yo la verdad prefiero estar afuera Déjenme ir, déjenme ir Gracias Venga, casi me vuelves la cabeza A ver, no te pongas nervioso Esto no era cabeza, la verdad Vamos a subirnos a Noctis Noctis se fue, gracias Noctis A ver, tranquilo Tranquilo con la escopeta Noctis, ven para acá por favor Es lo único que no me gusta de los árabes Se asustan con cualquier cosa Con cualquier cosa Vean, ¿cuántas veces lo tengo que llamar? A ver, ven para acá por favor Gracias, qué lindo caballo Tenemos completado lo que es la defensa Nada complicada La verdad que de los caballos El que menos me gusta es el árabe De hecho, no recomiendo que se lo compre Y cómpreselo nada más por tenerlo Venga La verdad que esta semana el online Está yendo súper mal Pero en fin Y venga Este, no creo que nadie se vaya a unir, ¿verdad? Vamos a volverlos a invitar Y en lo que saqueamos lo que es estos cadáveres A ver si alguien se une Cuadrilla Invitar Ahora vamos a hacerlo de abajo hacia arriba Normalmente si tienen algún amigo conectado Es más sencillo Yo les vuelvo a reiterar La hora en la cual yo estoy jugando No creo que nadie de mis compañeros Esté jugando ahorita Ahorita son las 4 de la mañana Pero bueno Normalmente cuando vean lo que es una humoarela O sea, humo saliendo a lo lejos Quiere decir que hay un campamento de estos cerca Y sé que a veces es un poquito tedioso Pero créanme que es bueno saquear lo que es los cadáveres Tienen bastantes probabilidades De que encuentren lo que son mapas del tesoro No creo que nadie se vaya a unir ¿Verdad? Ay, venga Solamente me faltaría lo que es este objetivo Ya que las series de enfrentamiento Como les digo También están yendo mal No me permite unirme Lo que es a series de enfrentamiento Pero en fin Venga, vamos a saquear ese último cadáver Y yo creo que ahí dejamos lo que es el vídeo Lo que les decía de los caballos Uno de los mejores caballos que se pueden comprar Es el turcomano Ese caballo Uh, vieron como aguanta O sea, aparte de que tiene buena vida Ese caballo no se asusta con nada O sea, obviamente se asusta Pero créanme que se asusta mucho menos Que lo que es un árabe Que la verdad quiero mi caballo O sea, este noctis me cae bien Pero luego me cae gordo Pero en fin Pero bueno Solamente nos faltaría lo que es el objetivo de Este Reto de pesca colosal Que les digo, no es nada complicado Solamente tenemos que crear lo que es una cuadrilla Y meternos a duelo de cuadrilla En duelo de cuadrilla vamos a tener lo que es la opción De poder este Pues llevar a cabo lo que es este Reto, ¿no? La verdad solamente requerimos lo que es un miembro más Dentro de nuestra cuadrilla Pero bueno, vieron que nadie se unió Pero en fin Espero les sirva el video Y suerte chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video